Yo me pongo costadito porque está echando chispas Está que quema porque pronto un integrante del pelotón o de la brigada será eliminado de esta competencia Qué bueno, qué bueno, qué bueno Y sus propios compañeros serán quien los elimine Así que hoy día estamos conociendo qué piensa la brigada de sus compañeros Vamos a ir con la siguiente pregunta Presten mucha atención pelotón Y la pregunta es La siguiente ¿Tienes temor de ser eliminado? Un poco de miedo porque he perdido trabajo por mi carácter Me arrepiento de haberle pegado el cabezazo a Luisito Me arrepiento de haberme p***ado varias veces con algunos de mis compañeros Bueno, me arrepiento El miedo siempre está, pero no hay que dejar que el miedo te venza Sino hay que combatir al miedo Y cómo combates al miedo es dando todo el tiempo en los juegos Creo que todo el mundo tiene posibilidad de quedar eliminado No tengo miedo porque yo doy todo y creo que hago las cosas bien Pero uno puede estar también en la lista de eliminados Uno nunca sabe lo que piensa del resto La verdad sí tengo mucho temor a ser eliminada Porque yo soy la chica más tranquila, la más callada He cometido muchos errores Y tengo temor que esos errores reboten en la eliminación Bueno, Natalia ha perdido trabajo porque reconoce que su carácter no es muy bueno, Natalia ¿Verdad? Incluso, bueno, creo que acá también no te ha ayudado mucho tu carácter Bueno, depende de qué lado lo miremos, pero sí... No, de cualquier lado que lo miremos, tu carácter no te ha ayudado mucho aquí en el programa ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno, ya, tú lo sabes perfectamente Sí Ok, ahora, cuéntame lo que quieras contar No, nada, en verdad es que me preguntaron si tengo mirees eliminadas Y la verdad que sí Porque tengo un carácter un poco defusivo y a veces me exalto y no digo las cosas de buena manera Y de hecho de una obra de teatro que trabajaba en Argentina, que hacía de Cenicienta Me echaron porque me peleé con una compañera Y bueno, nos echaron a las dos de la obra Y acá también casi me votan por lo mismo Entonces, en verdad, no sé si está bueno decirle, pero tengo 28 años y en verdad me siento a veces muy frustrada Porque tengo comportamientos que no puedo cambiar y que veo que me gana mi mal carácter Y entonces me siento a veces muy frustrada porque mi año de terapia ni nada ha logrado mejorar eso Si bien he mejorado, no siento que, porque me doy cuenta que, no sé, el otro día discutí con mi roommate, por ejemplo Y me volví a portar como una nenita de 17 años Entonces veo que no solo es en el trabajo, sino con mis compañeros de Cato Con mis parejas, que no tengo, pero cuando tengo Claro, tienes algo muy a favor, que eres una persona muy sincera, muy directa Que dices lo que piensas Pero quizás la forma o el carácter te juega una mala pasada Sí, lo que pasa es que a veces ser sincero A la gente no, o sea, la gente no lo entiende Y la sinceridad a veces es sincericidio Y soy muy sincera, digo las cosas como son Y por ahí mi forma de hablar no es la mejor Pero bueno, y a la gente generalmente no le gusta que le digan las cosas en su cara Le gusta más la hipocresía, lamentablemente Yo soy así y en eso no quiero cambiar, yo quiero seguir siendo sincera Pero quiero encontrar una buena forma de poder hablarlo con la gente Y no ser mal Ok, vamos entonces Parece que tus compañeros, los chicos del pelotón, no te creen nada Sobre todo Katy García, que se está riendo mucho Y Darlene, me parece que no te creen, no sé La cosa, a Natalia no, porque también la hemos tenido aquí en el grupo A quien no le creemos nada de lo que ha hablado esa Pero a mí sí A Rubí, a Rubí dijo, a Rubí No, es verdad ¿A quién? No lo escuché, mi amor A Rubí dijo Más cerca, mi amor No, es que realmente dice Rubí que es tranquila, que no habla, que tal y tal y tal Y realmente si es eso, entonces mejor sabes que métete de monja Ay, qué cómico, qué cómico es Mira, señor escandaloso Dice que no me conocen ni en pelea de perros Disculpa, yo soy la animadora oficial, la corista y bailarina del grupo Las Caribeñas No lo sabía Estoy en el mejor equipo de la brigada y soy una de las mejores competidoras Mucho gusto a todos los de la brigada Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa a ti ¿Qué vas a decir? Que no me crees nada Yo me he bañado en aceite Estoy tranquilita Lo que tú pides no me importa Entonces fríete No me importa la verdad Yo solamente me importa la gente de la brigada Lo que dice mi capitán y punto Nadie más Y los fans, los quiero mucho A ustedes, señor Andy B Tranquilito, siga opinando de mí Cuando los perros ladran Es un señal de que uno está avanzando ¡Ay! Qué bonitas palabras De Rubí Virginia Nada más Andy B, Andy B, relájate Sí, sí, tómate tu tiempo Es una dama Es una dama, tranquilo Vamos a la casa Lo único que voy a decir A la señorita coreógrafa del grupo Disque Que existe Te voy a decir una cosa Realmente Yo no tengo que estar haciendo romance Por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá, por allá ¿Me entiendes? Ahora Lo único que te digo Si te has bañado en aceite Fríete, mamita Fríete ¡Ay, qué gracioso! No, acá Perdón, Andy B Quiere trabajar en un programa cómico Perdón, acá Las únicas que se fríen Son las que entran a la sartén Exactamente Así es Pero de acá Integrate a la brigada pelotón No quiten eso Tú sabes, tú sabes, Carlota, ¿no? Quiero a mi reina No te preocupes, Laurita Te quedan dos días para que subas también No te preocupes ¿De nuevo? Ay Mira, Carlotita, por favor De nuevo, Carlota Por favor Otra vez Chicos Te dijeron de nuevo y te quedaste calladita ¿Quién dijo eso? Te dijeron de nuevo y te quedaste calladita ¿Cómo? Ay, cabececompa, ha dicho eso Oye, mira ¿Qué? Nacho, ¿cómo dijiste? Nacho, ¿cómo dijiste? No, no te voy a decir ¿Qué te parece? Cabecedado Porque no te metas conmigo ¡Cabecedado! ¡Ja, ja, ja, ja! No se burlen No se burlen No es bueno Vamos a ir a un corte Porque tenemos más respuestas De la brigada Uno de ellos se irá Señores, muy pronto Un integrante del pelotón O de la brigada Dirá adiós A esta competencia ¿Qué opina la brigada De sus compañeros Después del corte? Ya ven Un integrante de la brigada O un integrante del pelotón Tendrá que abandonar la competencia ¿Quién será?